Tras los daños vandálicos realizados por algunas personas aún no identificadas a este monumento ubicado en el Parque de San Isidro del General, los regidores aprobaron se restaure esta obra cultural de gran importancia. Precisamente para ello se contrató a Rainer Mora Marín, un profesional con 25 años de experiencia en este tipo de labores, quien ya comenzó los trabajos en la zona. El restaurador indicó que esta obra es de un gran artista, como fue Manuel Zúñiga. En principio de esta obra lo importante es que se rescate, porque es un legado cultural de uno de los mayores escultores que ha dado el país. Esto lo ignora mucha gente, porque la obra es de Manuel Zúñiga Rodríguez, padre de Paco Zúñiga, el mayor exponente de la escultura latinoamericana, no solo costarricense. Él fundó un taller en San Pedro de Montedioca o Manuel Zúñiga Rodríguez hace muchos años, que él falleció, y ahí recibieron lecciones Juan Rafael Chacón, Néstor Celedón, muchos grandes escultores que ha dado el país. El deterioro de la obra es muy notable, sumado a ello la destrucción que tuvo principalmente en la parte de la cabeza. Ya se encontraba en una etapa de deterioro tal que si se dejaba posponer un poco más, probablemente la hubiésemos perdido. Es una obra de 51 años, fue hecha en 1964, la firma aún se registra, y sería bueno que el pueblo de Pérez Celedón supiese realmente qué es lo que tiene aquí. Podríamos decir que lo que tiene acá, para resumirlo, es una verdadera joya de la plástica costarricense, que pocos pueblos tienen, porque la obra de Manuel Zúñiga Rodríguez está enclaustrada dentro de las iglesias, ya que él fue uno de los mayores imagineros del siglo XX. Los trabajos se harán durante estas dos semanas. Consisten en la pieza profunda de la obra mediante la aplicación de ácidos que sean reactivos por la química de los materiales que la conforman, y su avanzado estado de degradación de la materia. Además, se localizarán todas las fisuras y materia faltante que tiene la obra en diferentes partes. Todo esto se hace necesario con el sellado, la restitución y moderado de la materia. Sumado a ello, la estructura será pulimentada para recuperar la suavidad y belleza estética necesaria para un trabajo de calidad. Primero, depurar la superficie, limpiarla con abrasivos, con ácidos corrosivos y posteriormente se le hace un pulimento y también se restituyen partes, zonas faltantes que tiene y se vuelve a tallar. Se va a respetar completamente, la restauración explícitamente va a ser total. Se va a respetar el color original de la obra y el acabado original de la obra, porque es una obra muy meritoria, vuelvo a mencionarlo, por ser de quien es, del señor Manuel Zúñiga Rodríguez. A sugerencia del restaurador es necesario colocar el monumento en un pedestal para evitar más daños. La obra va a conservar la firma del maestro Zúñiga Rodríguez, como la he detectado en la zona que está y demás. Es una obra hecha en 1964, 31 años después de que se fundó el cantón de Pérez Celedón, como tal. Ya tiene 51 años, vuelvo a decirlo. Y es importante que permanezca generaciones futuras en muy buen estado. Para eso nada mejor que preservarla, protegerla un poco del contacto del público, ya sea con una pequeña verja y colocándola en un mejor pedestal, en un mejor lugar. Asimismo, se espera que una vez concluida la restauración, también se coloque una placa informativa, pues las obras de Manuel Zúñiga no están expuestas al público como esta.